Curiosidades y más ¿Sabías que el idioma español esconde muchas cosas, muchas cagadas? En este momento de la voz silenciosa las sacaremos a la luz de la mano de María Irazusta. Del libro Las 101 Cagadas del Español de María Irazusta, 96, sobre todo el nuevo Masjai. Para hacer frente al invierno es importante el buen ánimo, pero sobre todo abrigarse bien y para esto nada mejor que un sobre todo. Prenda de vestir ancha, larga y con mangas, en general más ligera que el gabán, que se lleva sobre el traje ordinario y que siempre se escribe junto. En España cayó en desuso, pero en los países hispanoamericanos se emplea frecuentemente como sinónimo de abrigo o impermeable. ¿Cuándo utilizarlo? Sobre todo cuanto hace frío o llueve. En este caso, sobre todo funciona como un adverbio. Se escribe separado y significa principalmente, especialmente. Ahora que hay tanto vocabulario por aprender del mundo de la moda, LVD, Idgel, Peplen, etc., sugerimos recubrar el sobre todo e incluirlo como el más haven de la temporada. Sobre todo para que los más fasionistas lo luzcan en los géridos días de la época invernal. Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces de quienes pretenden abocarnos a la destrucción de nuestro castellano.